Una de las novedades para finalizar este 2023 está relacionada con la tendencia terrenal que involucra elementos funcionales de la naturaleza con la Navidad, los cuales pueden utilizarse en la decoración durante todo el año. Vamos a tener follajes naturales que ya tienen un proceso de larga duración, que lo puedes seguir utilizando durante todo el año, involucrar todo lo de madera, flores naturales y flores distintas a la poncetia que es la tradicional de la Navidad, por ejemplo. Como una manera de aportar al planeta, la propuesta es adquirir árboles y follajes como estos que fueron fabricados en Colombia y con botellas recicladas. Tres tendencias aparte de la terrenal, la ancestral, que es la tradicional, pero es muy especial porque viene cargada de muchas cosas, es cero minimalista porque nos trae esos recuerdos de nuestros ancestros. Entonces, todos esos objetos, todos esos elementos que heredamos de los abuelos, recuperarlos, utilizarlos, mezclarlos con cosas nuevas, ¿para qué? Pues para tener vigencia durante mucho más tiempo. Cada año hay novedades para esta época decembrina que incluyen la variedad de diseños y colores que llaman la atención de jóvenes y adultos quienes se inclinan por tendencias diferentes. Me gusta que son colores como más tierranos, tanto como el verde y el rojo, sino que son como más tradicionales, como no sé, me gustan mucho las nuevas modas. Me gustaría mejor como era antes la época de nosotros, que la Navidad era muy sano, muy alegre, tradicional, pero que es el rojo, el amarillo y el verde. Para este fin de semana, cuando muchas familias aprovechan para adelantar la Navidad, la tienda Bombay de Manila, en el poblado, tendrá sus puertas abiertas desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La sede centro abre de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 y 30 de la tarde. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!